¡Aaah! Plásticos o cualquier cosa, ¿vale? Pero esto probablemente lo están haciendo unas 5 personas Entonces, bueno, siempre se pueden Se les puede apoyar en Patreon Para que les vaya mejor la cosa Y hablando de apoyar a creadores de cosas Os animo a echarle un vistazo a la descripción Que hay un link que os lleva a mi página de Paypal O a mi correo para que me podáis echar una mano Y a la Paradoscon Como siempre, a voluntad Pero bueno, dicho lo cual, vamos a comenzar El primer diario de desarrollo Habla de economía y del comercio Dice que está explicado Y es así, obviamente Y bueno, dice que Tanto la economía como el comercio Fueron muy importantes durante la Primera Guerra Mundial Cosa que echamos un vistazo a El Herzogero 4 Y no se le da tanta importancia quizá A la economía, más allá de representar Pues algún intercambio mínimo de recursos, ¿no? Entonces dicen que va a haber 6 categorías de recursos Pues cada una tiene sus funciones En primer lugar, está el carbón Que era muy importante a principios del siglo XX Perdón, era uno de los recursos más utilizados por la industria civil Y por los complejos industriales militares Y también se consumen por los civiles Para sus necesidades básicas ¿Vale? Muchos barcos operan con él Así que va a ser bastante necesario tener carbón Crudo, básicamente petróleo Durante los años de 1910 El precio del petróleo incrementó dramáticamente Como resultado de una demanda creciente De las industrias y de los transportes Pues ahí lo tenemos Materias orgánicas Que es un término genérico Que van a utilizar para aquellos productos Que se obtengan de la agricultura Y de la foresta, ¿vale? Como plantas y madera Rubber, pues es goma Si no me equivoco Han preferido poner la goma Fuera de las materias orgánicas Dada su importancia estratégica Bueno, pues porque es necesaria Para los coches, por ejemplo Para las ruedas modernas Metal, ¿vale? Que es un... Que lo podrían haber diferenciado más Pero han decidido agruparlo En una única categoría Que es el metal Y que va a representar La categoría de algunos metales Para... La rareza, perdón De algunos metales Para la producción De algunas industrias Más sofisticadas Y equipamientos más raros ¿Vale? Materiales raros Son aquellos que representan Los estratégicos raros Los recursos estratégicos raros Perdón Como el níquel El magnesio El tungsteno El platino Etcétera, ¿no? Dicen que estos recursos Se pueden acumular Para tenerlos guardados En tiempos que sean Menos favorables Para los... Para nuestro país, ¿no? Dicen que han implementado Un sistema de estadísticas Que nos muestra Cómo han evolucionado Los precios A lo largo del tiempo Aquí lo podemos ver Más o menos Y puedes decidir Si apilar tus recursos Bien para venderlos O bien, pues eso Bien para venderlos Si en un momento Dado tus finanzas No están muy bien Y te puedes recuperar O simplemente Pues eso Terlos acumulados Para tiempos Que no sean tan buenos Dice que las relaciones Diplomáticas Van a afectar Al precio Y las cantidades Que puedes comprar Un país Con el que te llevas bien Puede estar más inclinado A aceptar una oferta Que esté por debajo Del precio de mercado Y al contrario Una mala relación Puede hacer que estas cosas Sean más complicadas No podrás explotar Todos los recursos Que estén presentes En tus territorios Controlados Por ejemplo Si tomas El control De una región Por la fuerza La población Estará descontenta Y este descontento Pues entra en el juego Si no intervienes Para restaurar el orden Las extracciones De recursos Se pueden ver afectadas Del mismo modo Que tus colonias En tus colonias Donde puede ser necesario Comprometerte A no pasarte En la recolecta Como una política colonial Es decir Que no necesariamente Por tener un territorio Con X recursos Esos recursos Van a ser tuyos La resistencia A la población O el como estés Actuando Con tus colonias Pues entra también En ese juego En esa gestión Aquí vemos una pestaña Parece un poco Más diplomática Pero bueno Dice aquí Aquí parece que estamos Viendo a los ministros En este caso Parece que estaríamos Viendo al ministro De asuntos exteriores Dice Las habilidades de tus ministros Como el ministro de economía Y finanzas Influencian en el comercio Si el aspecto económico Te molesta No sabes muy bien Cómo tratarlo Siempre puedes decirle A tu ministro Que gestione automáticamente El comercio Interesante ¿Vale? Por si Supongo que al final Es como Que la inteligencia artificial Lleva el control Del comercio Interesante Por si no nos apetece Muy bien Ponernos a gestionarlo ¿No? Las transacciones No son instantáneas En el En Fleece of History No son Este comercio No es instantáneo Dicen que quieren tener Un sistema de transporte Realista Cuando te metes A comerciar Tienes que escoger Qué tipo de transporte Quieres realizar Bien por tierra O por mar Por tierra Es más seguro Pero es también más lento Y te da menos beneficios De otro modo El transporte por mar Tiene un montón de ventajas Los barcos de carga Pueden transportar Grandes cantidades De recursos Y te permiten Tener menos Pérdidas económicas De cualquier modo Construir barcos de carga Es una inversión Hay que hacerlos ¿Vale? Y si no tienes cuidado Se pueden convertir En objetivos fáciles En el caso De un bloqueo De tus puertos ¿Vale? Sobre los bloqueos Y los embargos El hecho La política de bloquear O la acción de bloquear Es responsabilidad De tu armada ¿Vale? De tu ejército naval Siempre puedes Posicionar Tus flotas Enfrente de los puertos Enemigos Y de ese modo Asfixiarles Económicamente Mientras tanto Tu ministro De asuntos exteriores Puede decretar Embargos Es una decisión Política Que te permite Cortar las relaciones Comerciales Con un país Siempre puedes Tratar de interceptar Los convoys De tus enemigos Posicionando tus barcos Y tus submarinos En torno A las Al mar ¿Vale? Que previamente Habrás descubierto Por donde van Las rutas Comerciales Enemigas Gracias Al trabajo De infiltración De tus espías Ten cuidado De no hundir Barcos neutrales Ordenando Una guerra Submarina Sin restricciones ¿Vale? Hay que Decirle a nuestros Submarinos Que no ataquen A todo el mundo Que tengan Especialmente Cuidado Y bueno Esto es todo Por este diario Desarrollo El siguiente Será sobre La organización Militar En principio Va a ver Poquias cosas Poquias cosas Diplomáticas O a nivel De gestión O sea Sobre todo Porque los que Los diarios Que hay de momento Son relativos A ejército Y cuestiones De organización Económica ¿Vale? Así que iremos Viendo poco a poco Hay 6 diarios De desarrollo De momento Sacan Uno al mes Así que tampoco Hay especial prisa En ir sacándolos Todos Dicho lo cual Espero que os haya Resultado de interés Y nos vamos viendo En el próximo Chao 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 Chao